Capítulo 14. La matrícula infernal. Situémonos a finales de los años 80 del siglo pasado, en los que tendría yo unos 20 añitos. 20 años tiene mi amor, me gusta tanto el rock and roll. O sea, que si tenía 20 años y ahora tengo 33 más o menos, pues hace justamente 13 años de aquello. Tal vez que empezábamos un nuevo curso en magisterio, llegaba la auténtica pesadilla de la carrera. Que no era probar pedagogía, ni psicología, ni nada de eso, sino hacer la matrícula. ¡Qué inutilidad de administrativo! ¡Qué hijos de puta! Yo me juntaba para ese proceso con mis dos mejores amigos desde el instituto. El Lolo y José Luis el Negro. En este caso me juntaba con ellos por puro egoísmo, porque iban un curso por delante de mí y así podrían ayudarme con el ingente y excesivo papeleo. Y un carajo para mí. Ellos sufrían tanto o más que yo. Hacer la matrícula en magisterio era como una gincana. Una serie de terroríficas pruebas para la que te dan 15 días y si la superas, está dentro de la carrera. Y si no, hago emelocotones. Y todo esto con un tremendo calor pegajoso de principios de julio o principios de septiembre. Las colas que se formaban allí no las he visto yo ni en un concierto de Manuel Carrasco. Básicamente porque nunca en mi vida he ido ni iré a un concierto de Manuel Carrasco. Pero he llevado a mi mujer y a mi hija y he visto las colas, es normal. Total, que las administrativas que estaban allí, que eran 10 o 12 sin exagerar, se les caía el xixi al suelo y ni se enteraban. Ella sin prisa. La prisa para los estudiantes. Me tienes que decir cuánto mide tu piso. Por lo visto ese detalle era importantísimo para darte la beca. Pa' acaso otra vez a medir el piso con un metro de costurera. Me tienes que traer la declaración de hacienda. Pa' acaso otra vez andando a tres kilómetros y medio de allí que vivía yo. Recuerdo que una vez nos mandaron al Lolo, a José Luis Negro y a mí, con 40 grados a la sombra, a comprar en el centro 20 pesetas de lo que se llamaba papel del Estado. Era como si te hicieran pagar la matrícula con billete del Monopoly o con los cromos de Panini. Yo le decía, pa' 20 pesetas no va a cebada a la cuesta y subirla otra vez. Toma cinco duros que me ha dado mi madre pa' una caracola de chocolate. Y ella, no, 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 no. Tiene que ser en papel del Estado. ¡Viva España! Me cago en su puta madre la gorda esta que vamos a perder nosotros todos los kilos que debería estar perdiendo ella. Y todavía yo tenía la suerte de que les caía bien a las notas porque con las cosas graciosas que le decía se pensaba que tenía retraso mental o algo así. Y decía, ay pobrecito, tan mono y tan subnormal. A ver si le dan una paguita o algo. Vamos a ayudarle. Uno de esos días, os lo juro por mis hijos que pensaba que lo tenía yo ya todo listo después de toda la semana liado. Y me dice la del bigote. ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí te falta una fotocopia de la primera página de la matrícula. Pa' concursártela. Pa' confunzártela. Pa' concursártela. A ver qué carajo era eso. ¿Qué dos lagrimones no se me caerían? Que dice la tía. Anda, mongolito, trae pa' acá que yo te hago la fotocopia aquí, ¿eh? Pero no se lo diga a nadie, ¿eh? Pero de todos aquellos días tan horrorosos bajando y subiendo la cuesta de los maristas, bajando y subiendo la cuesta de la palmera, bajando y subiendo por los cuernos de aquellas administrativas, insisto, de todos aquellos horrorosos días, recuerdo, descojonándome, la frase mítica a los Martin Luther King de mi amigo Lolo cuando salió de allí de la cola sudando ante la cara de envidia de los 150 tíos y tías que había en la cola todavía. Y dice a voces, ¡Ya! ¡Por fin! Solo le ha faltado pedirme una muestra de los pelos, coño, mi madre. Escucha, lo que yo te diga. Larra, el escritor, cuando a principios del siglo XIX escribió su artículo titulado Vuelva usted mañana, en el que criticaba la lentitud y la inutilidad del papeleo en España, seguro que si hubiera conocido a estas hijas de puta hubiera titulado el artículo Vuelva usted mañana, pero a cagarse en nuestra puñetera madre. La de veces que nos cruzábamos Lolo, Negro y yo a lo largo de la mañana, todos desorientados y hundidos en nuestras miserias, uno pa' arriba, el otro pa' abajo. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir?